bueno parece que tenemos que superar otra prueba eso parece hola a todos aquí la parte 14 de un charter 4 el último ladrón y bueno quiero partir inmediatamente acá porque parece sé que hay otro puzzle que bueno no se entiende que hay que hacer pero hay que averiguar vemos qué pasa aquí veamos que hacen estos ok rotar cámara rota hacen girar los símbolos si eso ayudará ok solo gira alguno mira los símbolos de las esferas no coinciden con los de la luz aquí debe estar la con ese símbolo quiere decir la M o el W pero este de acá es o no es y se lo dejo acá no no a ver a ver a ver no tiene ningún símbolo a ver no tiene que ser el mismo color o no porque esto no se entiende es eso de ahí también gira ¿verdad? sí a ver hay por ejemplo este no, a ver, este de acá no te lo gira no, a ver, ¿cuáles son los que giran? tampoco a ver no, no entiendo cuál de todos es vamos a empezar por estos dos, ¿verdad? a ver yo creo que esta esfera se refiere con la luz y la oscuridad yo creo, ¿no? pero no pasa nada no tengo idea de qué símbolo empezar y cuál terminar ni idea no pasa nada este de acá no pasa nada no pasa nada prácticamente nada prácticamente nada o sea a ver son esos dos normal, ¿verdad? sí ni idea aquí no hay ni pista no hay absolutamente nada este no he notado nada este no he notado nada, ¿verdad? terminemos lo que empezamos, ¿sí? absolutamente nada mmm, este puzzle ni siquiera te dice lo que hay que hacer o no sé vale vale a ver parece que ahora sí entendí, a ver parecía al revés ahí eso es ¿qué es eso? allá, mira estatuas capitanes piratas Stavoni Balbridge Albasra no me acuerdo el nombre de ese tipo entonces, ¿quién era este tipo, Albasra? ah, era un mogol uno de los soldados del gangway ¿y qué hace aliándose con Avery? hay historias que dicen que lo iban a ejecutar pero se liberó durante la batalla y voló la reserva de pólvora del gangway ¿y Avery agradecido lo trajo con él? exacto ¿y ese otro tipo? escuché que empezó como un don nadie y se convirtió en un gran punch ¿es así o no? no estoy girando los dos símbolos es cierto, ¿eh? vale ah, ya entiendo vale quiero ver cómo hay que dejarlo así o así vale vale era así, ¿verdad? ahora hay que llevarlo a las luces vamos para allá listo aquí vamos de nuevo ¿qué tenemos? bueno, veamos joseph farrell william mays tarik bin malik y christopher content 8 de 12 ok el último el último ese tipo bien malífico en aspecto de muro así es que lo es ¿qué hace tan lejos? como nosotros sin caturarte la acción no funcionó no me digas ah, entiendo ahí no 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 esto es puro cálculo son dos, a ver uno dos hay que ver cuán desplazados están cuando estén en la luz ay, qué mal se va vale, entiendo son dos listo y los últimos de la tripulación Richard Wont Edward England y Thomas Tew Sam mira creo que es aquí a donde vamos wow, wow espera un momento son solo 11 piratas nos falta el pirata estrella eso es raro pero ¿por qué? debe estar aquí adentro ¿no? bueno, veamos sí estoy seguro ok vamos hacia arriba bien ¿ahora hacia dónde? Dios santo ahí está la estatua de Avery que faltaba ¿sabes qué? comienzo a pensar que nuestro amigo era un poco narcisista ¿tú crees? veamos que nos tiene reservado es un largo camino hacia abajo vale vino la tormenta ok se me adelantó vale vale si esto aún no termina amigo creo que aún nos falta mucho vámonos no hay nada nada ok vamos no se rompió muy bien no se rompió bien ahí viene muy bien el bote está ahí después de usted como que usted si usted es más viejo que yo ok oh ahí está el bote nuestro querido bote vámonos perfecto vamos amigo voy a esperarlo ok vamos creo que lo esperé mucho nos vamos bien la isla con la estatua gigante de Avery está a la derecha de emoción me tiemblan las manos literalmente si se lo quise es eso solo necesito otro cigarrillo quizás ambas cosas ok creo que por acá ¿verdad? estatua eh hey ¿dónde está? ay carajo ¿dónde está ahora? lo perdí de vista ay que bien ¿dónde apareció entonces? si lo vimos tan cerca ¿dónde está la el ahí está? ok ya ya me está preocupando ya ok exageradamente grande llega llega o quizás de donde esté mirando él lo está como da un otro modo guiando guiando lo está avisando hacia dónde ¿hacia dónde tenemos que ir ahora? el tesoro no está aquí vale hay que seguir subiendo el puller no era complejo me complique solo bien bien ok ok hmm bien ¿y? ¿isla grande en forma de calavera? Isla grande sin calavera debe ser esa libertaria eres optimista a pesar de todo mira estamos solos aquí no está mal sentir un poco de entusiasmo por esto lo haré cuando ya no tengas la soga de alcanzar el cuello vamos bien ¿qué? ¿dije bien? no, no, no tus bien jamás son un bien generalmente son lo opuesto a bien ¿ese es Riff? y en otro sino no, no, no no, no, no no, no, no ¡No! 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 Capítulo 13 Barados No traen el inicio Quizás donde está ahora Qué bien se ve la lluvia Wow Muy bien Primero lo primero Primera regla Terreno elevado Saber dónde estás Y vamos a ver ya ¡Sam! ¡Vamos! ¡Respóndeme! ¡Respóndeme! No podemos saltar Solo saltar No sé si estoy bien por acá o no Oh ¡Gracias! Este es el único barco que está acá De estas del otro lado de la hila, no sé ¿Por acá? Oh, mira Ok, otro bote Esperemos O sea, este era nuestro bote, ¿no? No sé Parece que sí Si es así, se fue a esta dirección O acá, mejor dicho Vale Lo bueno de esto es que no hay nada que pueda perder Salud a la vida Hablando solo, eso Es la primera señal de Locura Vamos, hombre Sigue vivo, hombre Vamos Tenis alta Solo sigue Solo sigue avanzando Oh Todo cerca Todo cerca, ¿eh? Vamos No, no salta ¿Por qué? A ver Pulsame para atrapar al cielo de asidero Eso intento Ahí Vale Eso es Vale No tenía que apretar la aquí Tengo que seguir, tengo que seguir Que está físicamente hecho mierda Además, está refaloso la roca Y no puede Este saltar Está muy debilitado Creo que aquí también tengo que hacer lo mismo No, no No, no Lo estoy devolviendo Eso es Eso es Oh Vale Eso Vamos No Vamos Vamos, hombre Vamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Mierda Debo llegar a esa ámbita purífica Vamos Debe ser Sam De lo más seguro que sí Porque también llegan a la linterna Los otros no sabemos Llegamos a esta isla deseada pero No como esperábamos Ok Vale Que hermoso se ve Vamos Ahora sí puedo saltar con la X Eso es Se recuperó Hacía falta Descanso Hacía falta Totalmente Descanso Creo que lleva horas Sí, horas Están viendo Ok, por acá Por acá No O no lo sé Por acá Estoy Un poco perdido creo No Estoy bien Hay que seguir subiendo Ok Vamos Muy bien Por acá Muy bien Arriba Hay que seguir subiendo O bajando O bajando Muy bien Estupendo Eso es Vamos Sube Aquí Eso es Rave Ok Voy a cruzar ahí Con esto amigo Demás que sí La risa Sacástica O risa así Nerviosa Mejor dicho Totalmente De a poquito Nomás Y tranquilito Esto es Una isla Totalmente Abandonada Creo que estamos A punto De llegar Al pueblo O ciudad Entre comillas Libertalia No Ni fucking Ni idea amigo Oh Oh Es que hay cosas Mira Y un tesoro También Quizás ¿Cuántos tesoros Me he pasado? Mira Uno nomás Jarras de madera De que me he pasado No sé Como tres O dos Pero no Uno me pase Hermoso Este juego Una obra de arte Una obra de arte Este juego Fue nominado Pero no ganó Y para mí Este juego Por la verdad Que estoy jugándolo Debió ganar Y ganó Overwatch Que ha generado Mucha polémica Como juego del año Perfecto Eso no es alentador Mira que lleve mucho tiempo Aca Tres cruces Jesús Dima Gestand También simbronáutico Para el naufragio No hay tregua Para los ladrones O sea Este era un traidor Quiso robar El tesoro De Everly Muy bien Oh que bien Yo creí que está Más que refrescante Oh Oh mira Acá está lejos Mira Que bonito Vamos que esto Era de un pirata Lo más seguro Hay un cadáver Más aquí Acuérdense que Escuchamos la historia Que había Ha habido Más de un traidor De Everly Y claramente Quiso robar Su fortuna Pero Parece que Nadie lo ha logrado Por aquí Entonces Más de un traidor Vale Sé que me estáis devolviendo Oh no No me estáis devolviendo Vale Sin darme cuenta Recorrí bien Ok ¿Es en serio? Hay que subir Oh y esto Ok ¿Qué dice ahí? 20 de marzo de 1808 Esta mañana me he enfrentado a Burnless Mientras hacíamos lo preparativo Para salir de las cuevas Nuestra tripulación y provisión Ha disminuido Exigí volvíamos a casa Para poder volver Con más sombra y provisiones Burnless Se rió Se rió Le repitió su mantra El tesoro estaba en nuestro alcance Me mantuve firme Incluso si encontrábamos El tesoro de Everly Con solo un barco restante Apenas tendríamos Espacio suficiente Para nosotros En el viaje de vuelta No habría forma De meter el oro Indú Me dirigí al primer oficial Ayer Para una afirmación Pero se alejó De mí como si estuviera La peste Ahora Burnless Se me acercaba Con una sonrisa En el rostro Y me rogaba Que tuvieran en cuenta Viviendo la expedición Que nos semblaba La discordia Entre la tripulación Detrás de sus palabras Se encontraba Una amenaza Muy clara Les sugerí Que quizás Necesitaba descansar Y me retiré En el campamento Al diablo Con esos imbéciles No tengo la intención De morir aquí Mi única legado Se encuentra Es pesar en el libro De aquel hombre Si Burnless Cree que en este lugar Es libertaria Si decide continuar Entonces él Y el resto Tendrá que seguir adelante Sin mí Me separaré Del grupo Con la primera luz Del día Y ya veremos Que se lo arreglan Sin navegante El mapa Daba unas pistas Donde fueron Que los mapas Yo soy malísimo ¿Dónde está la X? O ¿Dónde estamos nosotros? Eso está dentro De la isla Ya ven Esa línea negra Que llega hasta Hasta la X Ah no No sé dónde estamos Realmente Siendo sinceramente Me complica Ok Había otro ahí Podré subir Esto debe ser Horrible Tiene toda la pinta Veamos Veamos Intentabas trepar hasta ahí ¿Con esas botas? Jum Ok Por acá Oh Es karma Es karma Eso Ok Creo que no necesitas Esto Recojiste Pistón Oh Oh Qué bien Ok Ok Por acá arriba Qué buena Muy buena Nathan Y ahora ¿Es en serio? Vamos Ah Oh Uja Madero Eso es Vale No puede saltar Cuando está colgando Con el pistón Hay que devolverse Sí o sí De una manera Ok, por ahí No hay nada, ¿verdad? Vámonos, vuelvo a repetir Es una obra de arte el juego Una obra de arte Vale Vale Hoja Fuck No tengo armas Vale Creí que no podía marcarlo, pero cojo Mierda Si me ven, estoy muerto Mierda No, mierda 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 Oh, tanto, parte viejo Me cago el de arriba Vale, va a ser difícil hacer sigilo acá Ok Ok Ok, plan B Creo que tengo plan B ¿Cómo vas? ¿Tienes referente? Sí Tengo un poco Los bichos No uses Mierda Ok Son desayunos Nuestros Se me va a pillar No Todo cerca Tenía una pistola Aquí está Vale hay que despejar los de arriba primero Después los de abajo Los de arriba que es solo que más me perjudican Ok Vamos rápido La mierda Por poco Por poco Voy a esperar que venga acá Hay que hacerlo con mucha paciencia No más Te voy a despejar el otro que está ahí Hay que despejar todo sí o sí Para avanzar Ok Muy bien Muy bien Vamos Eso es Estoy haciendo de puta madre Por ahora Son muchísimos Eso sí No sé quién atacar primero Vale De allá No voy a llegar 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 No voy a No voy a llegar ¡No, no, no! Eso es Mierda Salta Oh no, estoy muerto Que esta no salta No, estoy muerto Mierda Oh Oh, quiere que esta muerto Lo tenía por perdido, eh Muy bien Creo que lo hice casi todo bien Pero está bien No sé si quedan más Eran muchísimos Vamos, sal ya Oh, fuck Mierda Fuck Me a pegar de debajo, eh Muy bien Muy bien Bien gente Voy a dejar esto hasta acá 49 minutos Ha sido pura y dura Había un montón de gente Un montón de mecenas mejor dicho Y nada gente Muchas gracias por ver En el siguiente video veremos si encontramos Sam Ya que aquí lo menciono Como vieron Están aquí en la isla Están a punto de controlar libertarias Junto con Sam y Drake Tenemos que llegar antes Así que bien gente Me voy a estar despidiendo Chao a todos